Un concepto en diversión y buen comer Plotonería y chelería Plotonería y chelería Variedad de micheladas y cerveza acompañada Del mejor surtido en botanas Alitas, bonas de arroz, tacos ahogados Helado frito, cevichurros Alos de cebolla y mucho más Estamos en Pino Suárez número 25 Estamos en Pino Suárez número 25 En Las Palmas, a una cuadra de Soriana Plotonería y chelería Plotonería y chelería Aquí Quilpar es lo de hoy